Diablo soy y es un orgullo ser parte de la historia por los nueve títulos internacionales y por los cuatro nacionales que gané porque somos grandes y pase lo que pase voy a seguir siendo siempre independiente por todo eso Diablo soy a los hinchas del rojo les pido que sigan aletando como hasta ahora porque son lo mejor que tiene el club muchas gracias por ser Diablo y del rojo como yo vamos el rojo todavía unámonos